¡Suscríbete al canal! Sé que algunos de vosotros diréis, cuando mueres, llegas al final de la historia. Y quizá estáis en lo cierto, pero ¿qué hay de malo en explorar esa cuestión? Después de todo, como dijo el poeta, solo los que se arriesgan a ir más lejos ven cuán lejos pueden llegar. Es el encuentro de ciencia y poesía. Y las conclusiones las dejo en vuestras manos.